Bienvenidos una semana más a nuestras noticias internacionales. En la interposición de querella criminal. Los niños católicos de Timor Oriental. Se reuniremos como siempre con noticias de la Santa Sede. Comienzan a la canonicción de Gerón Leyen. Y después de comentar noticias nacionales. Vistet ha sido detenido en total 12 veces. La libertad denuncia a comisiones obreras por oponerse a la libre elección de Centro... Bienvenidos a nuestro informativo semanal de Radio HM. Seguidamente daremos paso a los titulares de las noticias que comentaremos a continuación. Hoy comenzamos con las noticias internacionales. Un tribunal alemán dictamina que quien no paga el impuesto eclesiástico deja de ser miembro de la Iglesia. Siria, celebran liberación de 240 cristianos. Tierra Santa, la Iglesia aquí está muriendo y necesita ayuda. Alerta sacerdote franciscano. Pakistán, piden la reapertura de todos los expedientes de inculpación por blasfemia. Jóvenes defienden catedral ante turba pro-aborto y pro-gay en Argentina. Eduardo Berastegui recibe premio pro-vida y pide rezar por el respeto a dignidad de mujeres. Como noticias nacionales tenemos... El jueves. También lleva a su portada una caricatura de Mahoma. Aumentan un 20% en dos años las familias catalanas de homeschoolers. Comienza la campaña del Domun 2012. Terminaremos con noticias de la Santa Sede. Comenzamos con Alemania por el caso del impuesto eclesiástico que es obligatorio ahora pagar en Alemania al Estado. El tribunal determinó que el Estado está obligado a recaudar impuestos eclesiásticos de los ciudadanos cuando estos se declaran fieles de la Iglesia. Al mismo tiempo sostiene que toda persona que se declare apóstata deja de ser, desde el punto de vista del Estado, un miembro de la Iglesia, sean cuáles sean los motivos que le impulsaron a tomar voluntariamente esta decisión. No se puede dejar de pertenecer a la Iglesia como organización ni continuar formando parte de la comunidad espiritual, declaró el secretario de la Conferencia Episcopal Alemana, Hans Langendarfer, a la televisión pública de ARD. Agregó que a través del impuesto eclesiástico los católicos hacen una contribución adicional a la comunidad y citó como ejemplo los centros sociales que pueden funcionar gracias a esta vía de recaudación. El decreto de los obispos alemanes difundido en Bonn Oeste aclara que dejar de pagar ese impuesto significa dejar de pertenecer a esa Iglesia, de acuerdo a lo que hasta ahora era ya norma en esos casos. El sistema fiscal alemán establece que queda exento del pago del impuesto religioso todo aquel que declare no pertenecer a ninguna Iglesia o haberla abandonado, lo que implica hacer declaración de apostasía. La posibilidad de quedar exento de esa tasa hace que muchos fieles abandonen formalmente la Iglesia, aunque siguen participando explícitamente de los sacramentos. En Alemania hay cerca de 24 millones de católicos, aproximadamente el mismo número que de protestantes, que es el otro colectivo religioso mayoritario del país. Cada año se producen más de 100.000 bajas solo de la Iglesia católica, principalmente atribuidas al interés por quedar exentos del impuesto, aunque también por desacuerdo con el magisterio católico. Los cristianos de la aldea de Rablé, en Om, Siria, celebraron el día 25 de septiembre, con repiques de campana, una misa y una celebración interreligiosa, la liberación de unos 240 fieles, la mayoría greco-católicos, que habían permanecido secuestrados por bandas armadas durante los dos últimos días. Según informó el miércoles la agencia Fidesz, la liberación se produjo después de intensas negociaciones entre los jefes de las familias locales, comprometidas en el movimiento popular Musalaha, reconciliación con los sirios presentes entre los secuestradores. Una fuente dijo a Fidesz que el tema central de las negociaciones fue evitar el conflicto fratricida y la guerra confesional. Somos sirios, somos un solo pueblo, estamos del mismo lado. La liberación se celebró en la aldea con una ceremonia a la que asistieron todos los jefes de las familias y de los clanes, cientos de personas involucradas y líderes religiosos, cristianos y musulmanes. Durante el acto se mencionó al Papa Benito XVI como un líder espiritual que ha indicado el camino de la reconciliación para Siria. El sacerdote greco-católico Padre Bacos dijo a Fidesz que el resultado de esta historia da un gran alivio a la región. Esperamos que la misma dinámica de reconciliación pueda producirse también en el pueblo de Kusair. El padre Peter Vasco, presidente de la Fundación Franciscana para Tierra Santa, advirtió que la iglesia en Tierra Santa está muriendo, se está desintegrando y debe ser reconstruida debido a las difíciles situaciones que afrontan los fieles cristianos en la región. En comunicación con ACIPRENSA, el padre Vasco alertó que necesitamos a nuestros hermanos de todo el mundo para que continúen con su apoyo a aquellos programas que ayuden a mantener la presencia cristiana en la Tierra Santa. Porque si algo no se hace rápidamente, no habrá más cristianos en Tierra Santa. La tierra donde Jesús nació, fue crucificado, murió y resucitó de entre los muertos. La población cristiana en Tierra Santa ha disminuido gravemente en las últimas décadas, principalmente debido a la discriminación y a la falta de trabajo y oportunidades económicas que afrontan la región. Hace 35 años en Belén, donde nació Jesús, el 80% de los habitantes eran cristianos, mientras que actualmente el 91% de los pobladores son musulmanes. El padre Vasco subrayó que todos los cristianos tienen la obligación de apoyar a los cristianos de Tierra Santa y preguntó, ¿serás un instrumento de esperanza para estas familias cristianas que no tienen a nadie a quien volverse, sin esperanza y sin vehículo para contar sus problemas? La madre iglesia de todos los cristianos está en crisis y posiblemente incluso en peligro de morir. Sin la madre iglesia de Jerusalén, no habría iglesia en Corea, Estados Unidos o Europa. Le debemos todo a la madre iglesia. Y sin la madre iglesia no somos nada, dijo el sacerdote de la orden franciscana que custodia Tierra Santa desde hace 800 años. Los cristianos en la región, explicó el padre Vasco, están atrapados entre el martillo y el yunque por las presiones y discriminación que enfrentan por parte del gobierno israelí y los palestinos musulmanes. Muchos fieles cristianos han sido desalojados de sus apartamentos en Belén de propiedad de musulmanes porque exhibieron un crucifijo o una imagen de Jesús. La realidad del desempleo, la pobreza y la falta de financiamiento para la educación, así como la escasa atención de salud y vivienda que encuentran en la región, empuja a los cristianos, en su mayoría mejor educados que sus vecinos musulmanes, a buscar trabajo en otros países. Algunos de ellos pueden salir adelante gracias a los proyectos de la Fundación Franciscana para la Tierra Santa. A través de esta fundación se pueden adquirir productos hechos a mano por ellos. Al comprar estos productos únicos, como el pendiente de la estrella de la natividad, albergado en el mismo lugar en que nació Jesús, se está brindando a las familias cristianas que viven en la zona, además del aliento necesario para mantener esta artesanía, la asistencia económica necesaria para sostenerse y mantener con vida a la Madre Iglesia en Tierra Santa. Y que ha sido puesto por los padres franciscanos en la gruta en la Iglesia de la Natividad en Belén, el lugar donde María dio a luz a nuestro Señor Jesús. El pendiente de la estrella de la natividad, viene chapado con oro de 24 kilates y tiene un certificado original con un número serial impreso en el paquete. El número sirve para autenticar la originalidad del producto. La estrella de la natividad es un regalo maravilloso para las mujeres embarazadas, las nuevas madres y el recién nacido, como regalo bautismal y como protección para cada uno de sus hijos y nietos. Esto también puede ser un regalo maravilloso para ser valorado por sus familias y amigos en todas partes. Este producto especial ha sido diseñado por un lado para conectarlo a usted y a su familia a través de la oración al lugar sagrado donde la Santa María dio vida a Jesús. Y por otra parte, le permiten ofrecer una ayuda directa a la comunidad cristiana que lo produce en Belén, en la Tierra Santa. Con la compra de estos productos, usted hace un gran servicio al cristianismo, ya que nos estará ayudando no sólo a mantener la presencia cristiana en la Tierra Santa, sino también dando esperanza a sus hermanos y hermanas aquí en la Tierra Santa. Espero que los hayan inspirado a comprar estos productos. Dios los bendiga. Pida ahora este pendiente de la estrella de la natividad especial para usted, para sus hijos y como un regalo para sus amigos y alumbre su vida con las bendiciones de la fe. Que el niño de Cristo de Belén le traiga a usted y a su familia paz, alegría y bendiciones. Tenemos algunas buenas noticias de Pakistán y es que Nathir Bhatti, presidente del partido Pakistán Christian Congress, por sus siglas PCC, pidió la reapertura de los expedientes de todos los cristianos, amadíes y musulmanes que hayan sido inculpados o condenados bajo la ley sobre la blasfemia a raíz del caso de la niña Rimshah Masi. El pasado 9 de septiembre, en Islamabad, informaba la agencia Iglesias de Asia, el 12 de septiembre, Nathir Bhatti, presidente del PCC, declaró que el asunto de Risha Masi había puesto en evidencia el hecho de que las quejas depositadas en nombre de la ley anti-blasfemia podían esconder ajustes de cuentas personales o manipulaciones financieras que no tienen nada que ver con la religión. La justicia pakistaní debe, pues, dijo reabrir los expedientes de las personas que han sido condenadas por los artículos 295 B y C del Código Penal que castigan con la pena de muerte toda ofensa a Mahoma y a cadena perpetua toda profanación del Corán. Nathir Bhatti dirigió su llamada al presidente de la República y al primer ministro. El presidente del PCC añadió que ni él ni su partido olvidaban a Asia Bibi, que se pudre en la prisión a la espera de que su proceso se reactive después de la condena de muerte, de que fue objeto en primera instancia en 2010. Y vamos ahora a Argentina, donde decenas de jóvenes se apostaron el 23 de septiembre en el atrio de la Catedral de La Plata rezando el rosario para defenderla del ataque organizado por los lobbies abortistas y gay, además de por grupos anticristianos de izquierda. La marcha anticristiana que ponía en riesgo al Templo Católico fue convocada por la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina y reunió organizaciones izquierdistas y promotores de la ideología de género, del aborto y del mal llamado matrimonio homosexual. La agresiva manifestación comenzó en un campamento de promoción de la ideología de género en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata, desde donde se movilizaron a la Catedral de la Ciudad, donde paralelamente se realizaba un evento pro vida. La actividad, según los propios manifestantes, estuvo enmarcada en la celebración del 28 de septiembre, en los que los abortistas celebran el Día de la Lucha por la Despenalización y la legalización del aborto en América Latina y el Caribe. En un comunicado remitido a Ciprensa, el 26 de septiembre, el Grupo de Acción Nacional Católica, uno de los que defendió la Catedral Platense y que colgó un vídeo del hecho en YouTube, señaló que ese día los defensores, soldados de Cristo y de su Iglesia, entendimos desde el primer momento que debíamos acudir por deber, pero agradeciendo al cielo el inmenso don de poder estar cumpliendo esta hermosa tarea. ¡Gracias! 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 Siguiendo con la defensa de la vida y de la dignidad de la mujer, tenemos ahora el testimonio de Eduardo Berastegui. Así es, Isabel, porque al recibir el Premio Defensa de la Dignidad Humana 2012, que otorga la Asociación Italiana Ciencia y Vida, el actor y cantante provida Eduardo Berastegui, animó a rezar por la conversión de los hombres que no entienden la dignidad de la mujer. Debido a otros compromisos, el actor recibió el premio a través de un videoconferencia desde Los Ángeles el pasado 15 de septiembre. Tras la proyección de su última película, El circo de la mariposa, en Pontremoli, Italia, explicó que la mujer es el pilar y columna más importante de la familia, y por ende de la sociedad, y no puede seguir siendo utilizada por los medios como un objeto. Además, el actor recordó su historia personal de conversión, pidió perdón a todas las mujeres que fueron heridas en su dignidad por los hombres y pidió oraciones para que el hombre redescubra el verdadero amor por la mujer y vuelva a ser un verdadero caballero. Estamos ya en el bloque nacional, y comenzamos con una polémica caricatura publicada en el Semanario Español el jueves. Pero, ¿alguien sabe cómo es Mahoma? Es la portada que publicó esta semana pasada la revista satírica El Jueves, donde aparecen varios estereotipos de musulmanes. Pero tenemos el agravante de que esta portada se publica en medio de todo el problema ya levantado por las caricaturas de Charlie Hebdo en Francia y del vídeo antimusulmán en Estados Unidos. Por eso la Embajada de España en Egipto ha pedido a los españoles que se encuentren en este último país que extremen sus precauciones. El pasado 11 de septiembre, miles de personas se manifestaron en diversos países musulmanes para protestar contra el citado vídeo que los musulmanes consideran blasfemo. Las movilizaciones se tornaron violentas en países como Egipto, Túnez, Sudán y Libia y costaron la vida a más de una decena de personas, entre ellas el embajador de Estados Unidos en este último país, Chris Stevens. Sin embargo, la directora del jueves, Maite Quílez, ha declarado que lo último que quiere es que pase algo, porque su portada realmente no representa a Mahoma. También tenemos noticias nacionales sobre el conocido homeschool que tanta fama tiene en los Estados Unidos. Efectivamente, y parece que aquí en España también podría tener éxito esta forma de educación escolar, pues el volumen de familias catalanas que abogan por educar a sus hijos en casa en lugar de escolarizarlos ha crecido del orden de un 20% en los últimos dos años, según ha constatado el portavoz de la coordinadora Educar en Familia, Pau Boada. Un fenómeno que Boada atribuye al estado bastante bajo de la educación escolar. Según datos de la coordinadora, unas 500 familias educan a sus hijos en casa en Cataluña, lo que corresponde a unos 1.500 alumnos solo en Cataluña. Sí, son datos a tener en cuenta. Y Boada ha argumentado que al no funcionar en muchos casos la educación, las familias se replantean dar atención personalizada a sus hijos, así como también ha explicado que muchos padres recurren a este sistema al no encontrar ninguna escuela con líneas pedagógicas alternativas a las habituales. Por otro lado, ha rechazado que el aumento se deba a la crisis económica, ya que para la coordinadora se trata de un modelo de vida que requiere más dedicación que la escolarización ordinaria y pide mucho tiempo de organización y preparación de las clases y exige pasar el día con los niños. No obstante, ha admitido que los recortes en la enseñanza como el aumento de alumnos por aula y la reducción de profesores en las aulas han motivado que algunas familias rehusen a acudir a los colegios. Terminamos este bloque con la campaña del Domun 2012 que va a dar comienzo el día 21 de octubre. Con el título El Misionero Responde, Obras Misionales Pontificias lanza un nuevo vídeo con la campaña del Domun 2012. El vídeo presenta el lema de este año, Misioneros de la Fe, a través de un nuevo formato, La Ficción, dirigido y realizado por José Cabanach con el guión de Javier Alonso Sandoica. El vídeo, destinado a todos los públicos, aborda el sentido del trabajo del misionero. Todo lo que el misionero dice es real, aunque él sea un personaje ficticio. Afirma José Cabanach, que junto a Javier Alonso Sandoica ha dado forma al proyecto. Este es el quinto año en que ambos elaboran el vídeo de esta fecha emblemática. Sin embargo, en esta ocasión han elegido la ficción para contar la historia de un misionero. La ficción llega más dentro que la realidad y no tiene un tono de documental, explica Alonso Sandoica, es más artístico. Los dos se han inspirado en todos los misioneros que han conocido en su vida y han entresacado frases reales. Después de las seis intensas semanas de trabajo, la cinta se acaba de estrenar. Espero que el público se dé cuenta de lo que hacen los misioneros, que están dando la vida todos los días, afirma Cabanach. Y es que, según explica, lo que distingue a un misionero es que se entrega por completo a un proyecto durante toda su vida movido por la fe. De hecho, en la rueda de prensa ficticia que aparece reflejada en el vídeo, se ve cómo se empieza con preguntas sobre la supuesta catástrofe y poco a poco se va adentrando en el sentido del misionero y capta la atención de todos los que escuchan. El vídeo cuenta con la participación de Inmaculada Galván, presentadora de 13TV, y de Juan Carlos Naya. Encarna al misionero que vuelve a casa después de unas inundaciones en la India, en las que ha salvado a un grupo de niñas. No es fácil transmitir este mensaje, encontrar el punto exacto que exponga lo que se cree sin avasallar a nadie, afirma el actor. Por último, también ha sido imprescindible la colaboración de AENA, que abrió las puertas de sus instalaciones del aeropuerto de Madrid-Barajas para la grabación. Mis manos atienden 121.000 hospitales. 207.000 colegios en todo el mundo. Trabajo en 116 países para formar comunidades cristianas. Muchos pocos hacen mucho. Sé tú también misionero de la fe. Dom 2012. Estamos ya en las noticias de la Santa Sede. La librería Editrice Vaticana y la editorial Rizzoli firmaron en el Vaticano un acuerdo para la publicación del libro de Benedicto XVI sobre la infancia de Jesús en los relatos evangélicos de la infancia. Junto con la edición en lengua italiana, ya está prevista la edición en alemán, publicada por Herder, editorial histórica de Josep Ratzinger, mientras se trabaja intensamente para la publicación en las lenguas más difundidas. El título definitivo del libro está todavía reservado. Josep Ratzinger, Benedicto XVI, centró su investigación científica y su obra en dar a conocer la persona y el mensaje de Jesús. Este libro, nuevo y esperado, sobre la figura de Jesús en los relatos evangélicos de la infancia, que completa los dos volúmenes precedentes, reviste una gran importancia desde el punto de vista teológico y científico. Los títulos anteriores de la trilogía son Jesús de Nazaret y Jesús de Nazaret desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección. Benedicto XVI lamentó que con el paso del tiempo la victoria a toda costa ha sustituido el espíritu verdadero de deporte y ha conducido al abuso y el mal uso del medio en la disposición de medicina moderna. Ustedes, como médicos deportivos, son conscientes de esta tentación. Según el Papa, los médicos deportivos deben saber que sus pacientes están dotados de capacidades espirituales, por las cuales están llamadas a la perfección moral, independientemente de sus capacidades atléticas y cualquier otro logro físico. Por ello, impulsó a los médicos a preocuparse ante todo por la dignidad de los atletas para convertirse así en agentes no solo de su salud física y excelencia atlética, sino también de su moralidad, de su regeneración espiritual y cultural. Cada uno de los médicos deportivos es más que un solo competidor. Son posibles de una capacidad moral y espiritual que debería ser enriquecedida y profundizada por el sports y medicina de sports. A veces, por lo tanto, el suceso, la fama, los medallas y el precio del dinero se convirtió en la catequesis de la Audiencia General de los Miércoles sobre la oración. Así es. Después de su viaje al Líbano, tema del que trató en la catequesis del miércoles anterior, Benedicto XVI reanudó su catequesis sobre la oración. En este caso, el Papa hizo referencia a la liturgia y, en particular, a la Constitución Sacrosantum Concilium, el primer documento aprobado por los padres conciliares, el 4 de diciembre de 1963. La primera exigencia de una buena celebración es que haya oración, coloquio con Dios, escucha y respuesta. La mente dividir concorde con la voz, penetrar en las palabras de la liturgia, acogerlas, estar en sintonía con ellas. La mirada del corazón debe dirigirse a Dios, elevarse por encima del alboroto de las preocupaciones, angustias y distracciones. Benedicto XVI saludó al presidente de la Cámara de Diputados de Chile, quien asistió a la audiencia con un grupo de políticos. El Papa les pidió que, ante todo, defiendan el bien común. Recordando al mismo tiempo a los políticos católicos la necesidad de buscar generosamente el bien común de todos los ciudadanos y de modo coherente con las convicciones propias de hijos de la Iglesia. Entre los peregrinos, un coro australiano interpretó esta curiosa canción. Tras varios meses, la audiencia volvió a celebrarse en la Plaza de San Pedro, el lugar habitual cuando el número de asistentes es elevado y no caben en el Aula Pablo VI. ¡Gracias! Recuerden, ayer, hoy, siempre la verdad. Muchas gracias por habernos acompañado hasta ahora. Un saludo desde los estudios de Radio HM. Les han informado Gema Díaz e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana. Radio HM, 88.9 FM. Te mantenemos informado. Radio HM, 88.9 FM.